Venga, señora Tomate. Seguro que quiere descansar un poco antes de ir a casa de los Flood. ¿Hace mucho sol ahí? A lo mejor prefiere estar a la... ¡He vuelto! Subiré a encender el hervidor. ¡No, no, no suba, Sam! No puede ver a la señora Tomate. ¡El armario es demasiado pequeño! ¡No! ¡Oh, no! ¿Algún problema, Elvis? No, no. No, no, no. Va todo bien. Me muero de hambre. ¿Tenemos galletas? Bueno, creo que vi la lata de galletas en el despacho. Bajaré a mirar. ¡Pobre señora Tomate! ¿Qué voy a hacer con usted ahora? ¡Ah! ¡Se me ocurre una idea! ¿Qué se supone que es, mamá? No se supone que es nada, Norman. Es arte. Arte floral. ¡Oh! Es lo que vas a presentar en la exposición de Flores, Elvis. Muy moderno, he de decir. No, es la tomatera del jefe Steele. Al menos lo era. ¿Y dónde están los tomates? Se desprendieron cuando se me cayó. Voy a tener problemas, lo sé. ¡Ah! Relájate, Elvis. He tenido problemas mucho más graves que ese. Sé qué puedes hacer. Listo. ¿Qué me dices? ¿Soy un genio o soy un genio? Pe-pe-pero se nota que los tomates están pegados, Norman. Está bien. Solo tienes que esconderla detrás de algo grande y feo. Como eso de ahí. ¡Oh! Un accidente en el mar. ¡Ah! Son los Jones. La familia Jones otra vez. Se han quedado tirados en el barco de Charlie. ¡En marcha, Penny! Oye, creo que no estás bien para ir, Penny. Tal vez debería ir yo, señor. Lo siento, Cridlinton. Pero Penny es la experta. Tendrá que coger la Neptuno. Oye, me ocuparé de esta emergencia y después me iré a casa. Vale. Nunca había oído tanto ajetreo. Es inútil, Radar. No puedo quedarme aquí ni un segundo más. Puedes hacerlo, Penny. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Es inútil. Es inútil. Estoy poniendo en peligro a todo el mundo. Lo siento mucho, señor. Pero estoy demasiado enferma para hacer este rescate. Tendrá que llamar a Sam. Vale, Penny. Quédate donde estás. La ayuda está en camino. Elvis, dile a Tom que lleve el helicóptero al muelle. Le diré a Sam que se reúna con él allí. Bien, señor. ¿Sam? Sí, señor. ¡Oh, Dios santo! ¡Qué rapidez! Me presento para el servicio, señor. ¿Cuál es la emergencia? ¿Por qué se ha detenido la Neptuno? Algo va mal. ¿Qué ocurre? ¿Estás herida? No. Pero creo que tengo fiebre. Te sacaremos de aquí. ¡Perdonad el retraso! Penny se ha puesto enferma. ¿Se pondrá bien? Se pondrá bien. Ahora desengancharé la hélice y os remolcaré hasta el puerto. ¡Tienes una buena gotera! Tranquila. La repararé de paso que arreglo la manilla. Oh, gracias, Mike. ¿Te importa que me vaya? Quiero ir a ver si Trevor tiene alguna canción de Jefferson Fire Truck para cantar en el karaoke. ¡Qué va, Brownwing! Yo también estoy impaciente por cantar después. Eh, Brownwing, ¿puedes coger el cubo que tienes detrás? Sí, ese. ¿Te importa ponerlo junto a la puerta para que no se cierre? Sí, arreglaré la manilla después. ¡Listo! ¡Gracias, cielo! ¡Oh, me gusta ese compás! ¡Puedo ensayar la canción y reparar la fuga al mismo tiempo! ¡Oh, no puedo olvidarme de la manilla! ¡Oh, vaya! ¡Ahora haces más que una fuga! Intento recordar el título de la canción que quiero cantar. Creo que llevaba la palabra patata. No conozco ninguna canción sobre patatas. O tal vez era el nombre del cantante. ¡Oh, no encuentro el tapón de goma! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Listo! Ahora, la manilla. ¿Dónde está mi destornillador? ¿Qué es ese estruendo? ¡Au! ¡Oh, no funciona! ¡Oh, no! ¡Qué diablos voy a hacer! ¡Ya sé! Cerraré la llave general del agua. ¿Dónde está la llave general? ¡Está arriba! ¡Ya sé! Cerraré la tubería con cinta. ¡Porra suelta! ¡Se me ha pegado! ¡Ajá! ¡Usaré el cubo para achicar agua! ¡Oh, no! ¡Tenía que haberla arreglado antes! ¡Ahora estoy atrapado! ¡No ha picado ni uno en toda la tarde! ¡Bronwyn se llevará un buen disgusto! ¡En fin! ¡Será mejor que regresemos! ¡Oh, oh! ¡Eso no suena bien, Charlie! ¡El depósito de gasoil está vacío! ¡Menos mal que tengo una lata en la cabina! ¡Tengo uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Pues recoja el sedal, jefe de Parque Steel! ¡Oh, oh, oh! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Atrás, Charlie! ¡Aseguraré la zona! ¡Dirige el chorro hacia la base del fuego! ¡Buen trabajo, Charlie! ¡El motor está quemado! ¡Habrá que llamar para pedir ayuda! ¿Incendio en el mar? ¡Charlie y el jefe Steel a la deriva! ¡Vienes conmigo, Penny! ¡Quédate aquí al frente del parque, Elvis! ¡Hay un incendio en el mar! ¡De acuerdo, Sam! ¡Buena suerte! ¡Todo recto, Penny! ¡Agárrate bien, Sam! ¡Hola, Charlie! ¿Qué ha pasado aquí? Me temo que ha sido culpa mía, Sam. Puede que no sea el mejor marinero del mundo. Pero cuando hubo que mantener la calma en una crisis, estuvo a la altura de las circunstancias. ¡Y parece que tiene un pez en el anzuelo! ¡Listo! Debería aguantar toda la carrera. ¡Buena suerte a todos! ¡Acordaos de seguir las flechas! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Cuidado, Norman! ¡Vamos, no hay premio para los segundos, Mandy! ¡Es izquierda, derecha! ¡Iquierda, derecha! ¡Es derecha, izquierda, derecha! ¡Canto mientras corro con un guam bambú! ¡Canto mientras corro con un guam bambú! ¡Uy! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Yo también lo siento! ¡Ya podéis salir! ¡Tenemos unos problemillas, señor! ¡Lo siento, Sam! ¡Sabía que te fallaría! Solo tienes que cogerle el ritmo, Dillis. Di algo que te ayude a concentrarte. ¡Una rima! ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Manjares finos en el ultramarinos! Bueno, vamos a intentarlo. ¡Manjares finos en el ultramarinos! ¡Muy bien, Dillis! ¡Manjares finos en el ultramarinos! ¡Manjares finos en el ultramarinos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Correr a tres patas es agotador! Bueno, podemos descansar. ¡Vamos ganando! Y sé cómo podemos seguir ganando. Fíjate, Mandy. ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Ya te rindes, Norman? ¡Oh, no! Solo os estoy dando ventaja. ¡Vamos, Elvis! ¡Es por ahí! ¡Deja de tirar, James! ¡Eres tú que estás empujando! ¡No, tú estás tirando! ¡Listo! Y mamá y Sam vendrán kilómetros a la zaga. Oye, ha sido una trampa horrible. Como dije, yo no voy a perder esta carrera. ¡Manjares finos en el ultramarinos! ¡Manjares finos en el ultramarinos! ¡Manjares finos en el ultramarinos! ¡Está chupado! La señal indicaba este camino. ¡En el ultramarinos! ¡Majares finos en el ultramarinos! ¡Oh! ¡Yahoo! ¡Norman! ¿Cómo han llegado aquí? ¿No dijiste que tu mamá vendría kilómetros a la zaga? Vamos, conozco un atajo. Oh, no me gustan las trampas, Norman. Yo lo llamo ganar. ¡Vamos, Mandy! ¡Manjares finos en el ultramarino! Bien, veamos. Y ahora, ¿dónde podría enchufar esto? ¡Oh! ¡El pastel! ¡Es el horno, Sam! ¡Se ha incendiado un pastel! Tranquilo, Mike. ¡Nos ocupamos nosotros! ¡Es un fuego eléctrico, Elvis! ¡Primero tenemos que cortar la luz, allí! ¡A la orden, Sam! ¡Ya está, Sam! Bien, creo que podemos decir que el pastel ya está cocido. ¡Oh, no! ¡El pastel de mamá! ¡Mi cocina! Nunca deberías dejar un horno caliente desatendido. Pero puse el temporizador del horno. Está claro que te pasaste de tiempo. Lo siento mucho. Es culpa mía también, Sam. Debería haber comprobado que ponía bien el temporizador. ¿Y entonces qué pasa con la fiesta sorpresa de mi mamá? Lo hice todo fatal. Fui malísimo con Mandy y Sara. Es que quería que fuese todo tan perfecto... Mira, aún tenemos tiempo. Si nos dejas ayudarte. Yo lo intentaré otra vez. ¿Mandy? Siempre que no me riñas, Norman. No lo haré. Prometido. ¿Seguro que no pasa nada, James? Has estado muy raro todo el día. No, no pasa nada, señora Price. Es mi Norman, ¿no? Está en peligro, ¿no? Oh, no. Oh, aquí pasa algo y voy a averiguar qué es. Oh, no. No, 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 señora Price. Vuelva. ¿Podría pulir los pepinos otra vez? ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, mamá! Oh, Norman. No te has olvidado. ¿Has organizado todo esto tú solito? Bueno, todos ayudaron un poco, pero casi todo lo hice yo. Mi tesoro. ¡Mamá! ¡Ánimo, chicos! ¡Espera, Norman! ¡No tan rápido! ¿Por qué tanta prisa? Bien, veamos. Estamos aquí. Así que eso debe ser Pontipandi. Y ahí está el puerto. Y... ¡Oh! ¡Oh, vaya! Oh, genial. Y ahora no tenemos mapa. Bueno, ¿quién necesita mapas? Solo tengo que seguir mi instinto. ¡Vamos! ¡Vamos! Reuniremos los cajones para llevarlos a un lugar seguro, Tom. Ve a ver si encuentras más. De acuerdo, Sam. Ya voy. Un, dos, tres... ¡Adelante, Sam! Tom, hay más cajones a la deriva al sur de donde estáis. Gracias, Tom. ¿Cómo está la situación en la playa? Eh, va bien. Elvis y Charlie lo tienen todo bajo control. Eh... Creo que ya hemos pasado por aquí. Oh, Trevor dijo que seguiría su instinto. Pues parece que su instinto no conoce el camino, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, James, vamos a tomar el almuerzo. ¡Sí! Sabía que eso os arrancaría una sonrisa. Muy bien. ¿Quién tiene la comida? ¿Pensamos que la tenías tú? No. Pensé que la teníais vosotros. ¡Oh, no, no, no! Esta es la peor excursión de mi vida. Eh, no nos desanimemos, chicos. Lo estamos pasando muy bien, ¿no? Sí, pero no tenemos comida. Va, ¿quién necesita comida? Os diré que os animará. Oh, no. Se acuerda de traer su ukelele, pero olvida traer la comida. Somos los pioneros de Pontipandí. Y no tenemos nada que poder comer. No hay que llorar, no hay nada que temer. Vamos, niños, ánimo. Los pioneros de Pontipandí están aquí. Bien, creo que ya están todos. Muy bien, chicos. Habéis trabajado mucho. ¡Té! Genial. ¿Tienes galletas?